Nacho Cabrera, Locutor Voice Talent. ¡Bienvenidos! Las historias de terror, las historias de miedo, de suspenso, cómo manejar nuestra voz. Esto fue sugerido a través de este mismo canal en las preguntas. Cuando siempre les comentamos, bueno, dejen preguntas, dejen comentarios. ¿Cómo puedo manejar mi voz para historias de terror? Primero que nada vamos a contestar algo muy sencillo. Existen, como en todo, como en todos los estilos, como en la locución comercial, como en los informativos, siempre existen cliché. Aquellas cosas que son muy evidentes y que si tú lo haces es como se dice a veces lugar común. Un lugar común es algo tan obvio, tan evidente, que queda a veces muy desagradable, muy mal. Por ejemplo, una cosa que sería un lugar común o un cliché para una historia de terror es decir, era una noche. Es un lugar común, no es que no se pueda hacer, no es que esté mal completamente, pero es algo súper evidente. Otro lugar común, otra cosa muy evidente que se puede hacer y que podría no llamar la atención es agravar por completo nuestra voz. Es un recurso que al mismo tiempo sería como bastante lógico, bastante esperable, porque todo aquello que tiene que ver con el miedo muchas veces está vinculado a ciertas estéticas oscuras y el tono grave en sus variables oscuras, porque eso es otra cosa muy interesante para tocar. Cada tono, tono bajo, tono medio, tono alto, tiene también matices. El grito, por ejemplo un grito de terror es un tono agudo, sin embargo el tono agudo también puede ser tono de alegría. No me quiero ir por las ramas, volvemos a este punto muy importante que es. Entonces, el tono grave de por sí es un tono de terror? No, pero puede serlo, pero puede convertirse en un lugar común. Entonces, ¿qué hago? Primero que nada, punto número uno, debes elegir una buena historia. Esa buena historia es una historia que conecte contigo, que te guste, que al leerla la percibas como interesante. Esto va a funcionar, esto me da miedo, esto me gusta, esto me atrapa o la compartí con otras personas y me han dicho está muy buena esta historia. Bueno, ahí ya tienes un punto de partida muy interesante. Segundo punto, entender bien esa historia. Sí, supongo que la entiendo. A veces no entendemos algunos detalles sutiles que pueden hacer la diferencia entre entenderla realmente bien o algo a medias. Y ese tipo de no entendimiento o errores pueden llevar a costarte, por ejemplo, que lo hagas mal o que a una parte le des una intención y una intensidad que no era la correcta. que no era la correcta. Luego, y aquí viene uno de los puntos más importantes. La pausa. El silencio. ¿Te vas a quedar todo el video así? Es que hay que saber manejar los silencios. No es solamente dejar congelado algo. Es saber en qué momento. Saber cuáles son las palabras bien importantes, bien relevantes para esa historia, las palabras clave, acentuarlas, bajar el tono o en determinado momento subir, ojos abiertos, sensación máxima de terror, labios que se elevan, dientes apretados. Es decir, hay mucha cosa. Todo esto que estoy contando puede ser en realidad todo lo contrario. Puede ser una sensación de, en realidad en vez de expandirse, de achicarse, en vez de generar una voz que proyecta el terror, el miedo y la sensación de máxima desesperación a través de un grito, puede llegar a ser algo que se ahoga. Como en muchos casos, ustedes han tenido historias, pesadillas. ¿Qué es eso? La sensación de no poder hablar, de que la garganta o está apretada o que no sale la voz. Entonces, cuando vamos a hacer la historia de terror, todos estos elementos tienen que estar presentes. La pausa, la o las pausas, ¿dónde y cómo? No hagan pausas mecánicamente, no agarren tramos y siempre hagan las mismas pausas. Por ejemplo, eran aproximadamente las 5 de la mañana. Cliché, ya empiezo. Eran aproximadamente las 5 de la mañana. ¿Está mal? Puede estarlo. Puede que no, pero es un cliché. Es muy evidente empezar ya, vamos a hacer una historia de terror. ¡Oh! Ya nos predispone capaz que a una cosa tonta, porque empezamos como por la parte más de burla del género. ¿Ok? Sí, sí, puede haber misterio, tenemos que darle. Pero el contraste puede estar en buscar, ir adentrándonos en ese misterio sin empezar evidentemente por él. Eran aproximadamente las 5 de la mañana cuando escuché un leve toque en mi puerta. Me levanté de la cama y me dirigí a abrir. Abrí y nada. No había nadie. Ya, por ejemplo, tenemos el primer momento, el primer instante que es darle una cosa despreocupada. No, acá no pasa nada. Y de a poco voy como dudando de que eso, que era tan pavadita, no era de chiste. Y además, no había nadie. Compartan el video, dejen por aquí sus comentarios. Me gustaría que ustedes, por ejemplo, dejaran aquí en los comentarios, aquí abajo, una historia muy pequeña, que se pueda, por ejemplo, leer, compartir, que yo la pueda interpretar. Y ustedes también van a sugerir otras maneras de hacerlo. Denle clic en me gusta, compartan el video y hasta la próxima. Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Chao.